¿Qué tal nosotros somos? Los dos carnales, queremos saludar a todo el público de Mi Gente 3.0. Aquí estamos a la orden, puros carnales. Si llama, se me suelto el hocico. La gente se ha sorprendido acá en Colombia por el título de la canción. Platicábamos que allá en el norte del país de México, el hocico lo decimos para referirnos a la boca, vulgarmente. A veces, este hocico decimos entre nosotros cuando ya está alguien hablando de más. Entonces, esta canción habla de eso. Se me suelto el hocico, quiere decir que anda una persona ya media tomada y habló de más, se le suelto la lengua, se le suelto la boca, no sé cómo lo digan por estos lados. Entonces, de eso se trata la canción más que nada. Y sí, es nueva, la acabamos de sacar. Ahí en México ya está un primer lugar de radio. Ojalá la apoyen por estos lados. Estamos promocionando por acá. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besetos, usa los mismos trucos. Cuando nos conocimos, perdón por la llamada, ya pasan de las cinco. Pero me puse pedo y se me soltó el hocico. Ahí está un pedacito. Bueno, en realidad, esta rola no es una composición de ninguno de los dos. Esta canción es de la autoría de mi compa Aarón Martínez, La Pantera, compositor muy famoso allá de Monterrey, Nuevo León. Ha hecho muchos éxitos. Normalmente siempre grabamos canciones, ya sea en composición de mi carnal o composición de mías, o entre los dos hacemos canciones a veces. Pero esta vez quisimos optar por dar la oportunidad a mi compa Aarón, que la verdad la canción nos gustó bastante, nos atrapó. Nos sentimos también un poco identificados. Y siento yo que a la gente también le gusta. Ahí se está viendo en las redes sociales Movimiento. Y agradecemos a toda la gente que lo está compartiendo. No, pues viene bien variadito. La verdad vienen muchos temas nuevos, obviamente. Queremos incluir temas inéditos. Queremos poner uno que otro cover. La neta, tenemos el estudio en la casa, gracias a Dios, ya. Y estamos tratando de hacer mucha música. Tenemos muchos temas ya listos. Vamos a tratar de seleccionar los mejores para que todo el público siga disfrutando de la música de los dos carnales. Bueno, pues la fórmula del éxito de los dos carnales, yo pienso que es la forma de dirigirnos a nuestro público en el sentido de cómo escribimos nuestras canciones, nuestra forma tan natural y transparente de poder hacer un corrido, de poder escribir algo que la gente pueda recibir, que pueda sentirse identificado. Yo creo que ese ha sido el éxito. Perdón, sí, pues sí, el éxito. Pues, ¿qué le diré? Yo pienso que los dos carnales nada más están encargando de defender la base norteña, de defender el sombrero y las botas, el bajo cesto y el acordeón, que ahorita, pues, en la música actual estamos viviendo una etapa muy diferente a lo que hace años era. Entonces, los dos carnales siguen manteniendo esa línea. Entonces, pues, las nuevas voces del corrido no son como que nosotros digamos que somos, pero, pues, si se trata de eso, con mucho gusto lo hacemos y lo defendemos a todo acá. ¿Qué tal? ¿Nosotros somos? Los dos carnales. Muchísimas gracias a todo el público que nos siguió en esta entrevista, de verdad, de todo corazón. Diosito, me los bendiga. Mi Gente 3.0 Estamos al 100 y a la orden de parte de los dos carnales para que nos sigan en redes sociales, güero. Así es, ahí en Instagram estamos como los dos carnales con número. En las plataformas como TikTok y Facebook estamos como los dos carnales con letra. Ahí andamos publicando todo lo que hacemos y muchas gracias a la raza de aquí de Bogotá por el recibimiento, como siempre. A la orden, puros carnales.